¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, ¿no has escuchado a nadie de Palazones? Porque se supone que hoy lo iban a registrar. Sí. Lo iban a anunciar como candidato de Movimiento Ciudadano. Pero resulta que no. Siempre no. Siempre se le van a decir en la mañana que va a ser el fin de semana, viernes o sábado, donde van a anunciar que va a ser su candidato de Movimiento Ciudadano. Sin duda es una pugna ya interna de la Comisión de Elecciones del Partido Naranja por todo lo que se ha hablado últimamente. Los escándalos. De Palazones. Pero a estas alturas yo pienso que el Partido Movimiento Ciudadano se ha mencionado como nunca lo habían mencionado con el solo hecho. Ah, pues claro. De que iba a Robert Palazones. Teniendo esa figura tan polémica, pues claramente le ha dado puntos al partido. Entonces yo no creo que le digan que no, última hora. No, sería un error. Sería un error. Y después competir a un Rolls Royce contra un Volkswagen. Sí, claro. Por todo lo que ha pasado. O sea, Palazones es una figura y ha puesto a Quintana Roo. Primero ahorita en la mira como elecciones. En segundo al Partido Movimiento Ciudadano que se está hablando como nunca también de ellos con todo lo que está pasando. Incluso déjame decirte que ayer Chucho Sombrano que es el líder del PRD a nivel nacional dijo en una entrevista que estaba arrepentido de no haberlo postulado ellos, fíjate. Qué chistoso. No, pues es que ahorita ya es muy tarde para decir eso, pero la verdad es que sí fue un error de haberlo dejado ahí. Claro. Sobre todo, digo, tenían la primera mano y digo, ya no, siempre no. Sí, lo tenían ahí regalado y abierto de pie con la familia. Y no. Y no, pero en fin, a ver qué pasa. Y aparte hoy de una mañana se iba a conocer también otro escándalo, a ver qué pasa que está pagando a un asesor de tenía nieto para que le limpien su imagen. Pero seguramente esos más estarán saliendo a la luz pública, ¿no? Sí, eso es un rumbo. A ver qué pasa el fin de semana. Seguramente son ellos que se lo hace, su candidato, ¿no? Sí. Incluso ya ves que las encuestas que están dando a conocer ahora de Quintana, Estas seis puntos solamente de Mara lesamos, o sea, un caballo que alcanza y que gana. A ver qué pasa. Amigos de Cancun Channel, Contra Punto Noticias, yo soy C, Comaste. Jonathan Estrada. Síguenos en nuestras redes sociales y compartan. Si tienen alguna pregunta, háganlo saber. Gracias.